Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más y Mati Álvarez es la reina actual de Exatlón, indiscutiblemente ella es la mejor atleta, la mejor participante de esta tercera temporada y no solamente de las chicas sino en general de los hombres y de las mujeres y es que esta información es hasta la semana 8 con la salida de José Luis el Pirata de Tala, de aquí para lo que vengan adelante vamos a ver cómo le va porque se habla mucho de que va a tener una baja por depresión, porque está triste, por cuestiones que pasan en la vida, si tú no sabes nada de esto te dejo mi vídeo aquí arriba, te está saliendo, pícala ahí si quieres saber más información de lo que va a pasar con Mati y es que es normal que los atletas tengan picos, lo ha dicho el mismo Rosique, es decir no siempre van a estar ganando, 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 pero lo que ha hecho Mati realmente es brutal y es que tú lo estás viendo en estos momentos aquí hay que darle crédito a la página de Instagram Exatlón MX Estadísticas donde ellos pues se encargan de llevar el contenido total de carreras, victorias, derrotas y de los puntos inclusive que hacen nuestros queridos atletas échenle ahí un ojo y ahora sí vamos a ver porque con un 72.61%, 84 carreras, 61 victorias y 23 derrotas Mati se cuelga la medalla, es la mejor, es la reina de Exatlón pero hay que decirlo tal cual no solamente de las chicas sino también del lado de los hombres donde del lado de los hombres también Eliud Pulido es el que sigue, es el segundo de Exatlón con más porcentaje, 71.42, 84 carreras, 60 victorias y 24 derrotas números completamente altísimos a lo que hemos visto en otras temporadas para lo que va esta semana 8 de Exatlón así es que la verdad ahí están viendo ustedes, ellos son los reyes, bueno rey y reina de Exatlón no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el rendimiento que han tenido realmente brutal pero ojo, mucho ojo, hasta el momento son rey y reina sin corona ¿por qué digo esto? porque la verdad es mucho lo que han hecho y espero que logren coronarse al final levantando ese trofeo de Exatlón Mati y Eliud en sus respectivos ramas vamos a ver si esto al final evoluciona pero lo digo y lo repito, la semana 8 actualmente va a empezar la 9 hasta la salida del pirata de tala José Luis ellos son los mejores de Exatlón así es que no hay más que discutir, no hay más que decir la verdad es que echen un ojo a la página para que ustedes vean ahí que onda que está pasando y enhorabuena tanto a Eliud como a Mati ellos son los mejores de esta tercera temporada de Exatlón después haremos un conteo, un top 5 de hombres y mujeres en Exatlón de los buenos y por qué no también de los peores pero aquí voy a dejar el video queridos amigos si les gustó les invito a suscribirse y ya saben, donde quiera que anden no olviden sonreír y tú qué opinas de esta situación déjamelo aquí abajo en los comentarios y cerramos transmisión bye Chau 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 Chau